¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Tira todo a la basura, lo haré Si así es tu petición, yo me iré Ponte si me voy, no regresaré ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Tira todo a la basura, lo haré Yo me iré No, no Odio pasar por el momento amargo El cual de mis sentimientos hago un desembargo Ya capté el problema, no lo largo Fallo sin explicación de parte tuya y sin embargo Estas ganas de amarte que cargo Hace que piense en mi partida y por algo Será por tu culo el físico pelilargo O por el apoyo que brilla hasta lo largo del tiempo Que duró la relación Que comenzó en la alcoba de una habitación Con exceso de todo y más De imaginación hacia ti Porque vi que solo era una tentación Como que participé de tu impureza Con certeza culpable de tu bagreza Todo sobre una abundante riqueza ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Tira todo a la basura, lo haré Si así es tu petición, yo me iré Ponte si me voy, no regresaré ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Tira todo a la basura, lo haré Yo me iré Siento que el pensamiento de todo no se limita Quisiera lo referente ponerle una dinamita Nada es para siempre, eso me lo marco bolita Pero todo se acredita Tu actitud que pela y tal Esa actitud te hará de la multitud Y te alejará de mí más Una longitud, espero que Tu decisión te dé plenitud Mucha salud y te brinde un consejo de magnitud Cuando sea sincera contigo misma Será sincera con los demás Por ahora tu conciencia no es a limpiar Y tu libre de guama no es capaz El corazón aceleró, ahora dije pon intermitentes Hay corazones rotos al frente Irónico me paso nuevamente Con esta aprendí, una no es suficiente Y mi estado de ánimo como esta Ya compa me enamoré de una fan De estar en mi cama tenía que afán Le salía el vil enredo y concretó su plan Concretó su plan Ey, concretó su plan Ella No Eso no Siempre tuve que tenerte en el lugar que merecías Y acá está la información que se decía Me guilló cuando dijo que me quería Deposité confianza y aseguró mentira y siga Mentira y siga Mentira y siga La mentira sin condición no es física No le da a los breves, ¿no es bien? Yo fa, 80 fa La marca más grande, esta es la new wave queen Yo ya ya, dímelo Esa agua en pluma, esa agua en letra Te canta lo que se vive El remitente lo recibe Yo soy Notachi, a.k.a. Pompapam Y mira, el sábado pasó El domingo similio la situación El uno y el martes me ayudó Hacenme la idea de que Iba a destrinarte de mi life El miércoles Pensé solo un día en ti Acordé el olor de tus cabellos Y el jueves Se me olvidó todo lo que había pasado El tiempo es el mejor amigo de todos El tiempo es el mejor amigo de todos De todos Amor medicina Amor pastilla pa'l dolor No es malo No sigue La vida sigue, el tiempo no se tiene Chocas Yo, Tirologia Studio Amario Spinali Yo solo A Come Back Yo en el divertido Una guitarra Jeje Yo, Tirologia Studio Yo, Tirologia Studio Yo, Tirologia Studio